Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien otro video opinión acerca de mis películas favoritas recientes y bueno ahora les voy a hablar de otra que es muy espectacular en esta ocasión Alita Battle Angel o como se le conoce acá en Latinoamérica como Battle Angel la última guerrera bueno esta película está basada en el manga G.U.N.N.M. también conocido como Battle Angel Alita y bueno del cual también existe un anime una película anime del año 93 basado en ese mismo comics y bueno de hecho esta película la protagonista de esta película es Alita que es una chica es una es una es una chica cyborg que bueno fue encontrada en el año 1563 no en el año 2563 por un científico llamado Dyson Ido que bueno la repara y en honor a su hija fallecida decide nombrar a Alita por el motivo de que ella no recuerda su nombre y bueno y estos y la encuentra precisamente en un depósito chatarra que de chatarra que proviene de la ciudad flotante de Salem y bueno también esta misma película en esta misma película Alita conoce a Hugo que es precisamente el interés amoroso de la protagonista y bueno y además bueno este muere al final de la película cuando Alita intenta salvarla después después de que él queda desarmado por una máquina que provenía de la ciudad de Salem y bueno y Alita se convierte en la nueva jugadora de un deporte ficticio que aparece en esta película el cual se llama Motorball y bueno y bueno y bueno puedo destacar mi escena favorita de esta película es la escena final cuando Alita recuerda a Hugo recuerda a Hugo y se enfrenta a un nuevo partido de Motorball a una nueva carrera de Motorball y bueno y eso es lo que yo sé acerca de esta película y bueno y me parece una película muy buena muy espectacular y y muy alucinante además además también quiero destacar que esta película fue hecha por 20th Century Fox y además esta misma es del director de y es del productor de Avatar y también Titanic el cual es James Cameron y bueno y también lo he hecho en colaboración con John Landu y también y Robert Rodríguez fue el director de esta misma y bueno esa es mi opinión acerca de esta película y espero comprarla pirateada algún día para verla de nuevo porque sí que me gustó también esta y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau